Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame hoy Yo quiero saber Lo que debo hacer Muéstrame el camino Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo Que pido De ti Ayúdame hoy Yo quiero Saber Lo que debo hacer Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Mañana Quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero Vivir Un día a la vez Tú Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que ahora está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Una vez